Pues seguimos como siempre en directo, son las 10 y 2 minutos de la noche, aquí estamos en cuestión de prioridades. Imagínense ustedes que por un momento son periodistas, además de los buenos, estos de raza, y de repente reciben una llamada en la que los hijos del que fuera director del CSIF en la transición y consejero del rey Juan Carlos le quieren entregar el archivo secreto de su padre para que lo publiquen. Es decir, que tienen acceso a todos los documentos del depositario de los grandes secretos de Estado entre el golpe de Tejero del 23F hasta 1995. Hablamos de 200 kilos de papel entre agendas, clasificadores, cuadernos, documentos oficiales y que son parte de la historia reciente de España y además nos permite entender mucho mejor el presente porque hay cosas que se repiten, sobre todo en lo que refiere a la figura del rey Juan Carlos. Ahora lo verán. Bueno, pues eso les ocurrió hace 5 años a dos periodistas de ABC, a Juan Fernández Miranda junto al director y Javier Chicote, periodista especializado en temas de investigación. Cuatro años de trabajo que han dado forma a este libro. Lo tengo por aquí, el jefe de los espías, en el que, bueno, nos adentramos en todo lo que dejó escrito Emilio Alonso Manglano. Hoy nos acompaña uno de sus autores, mi compañero y amigo durante muchos años, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Encantado. Muchas gracias. Qué bien que estés aquí en Cuestión de Primeres en Castilla y en Televisión. Tú recibiste además esa primera llamada, ese primer contacto. ¿Por qué crees que una persona con tanta influencia, con tanto poder, que tenía el yo directo con don Juan Carlos, con Felipe González, que en sus agendas, bueno, aparecían nombres como Bill Clinton, Josh Bush, ya sea la FAD, ha pasado desapercibido en la historia reciente de nuestro país y parece que vosotros la habéis colocado en el mapa. Bueno, yo creo que ha pasado desapercibido porque su final, que coincidió con el final del felipismo, fue muy dramático. Fue un final abrupto y al final cualquier persona a la que le preguntas por Manglano te dice, sí, el de los papeles del CESID, aquel escándalo final. O directamente las nuevas generaciones no saben quién es. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el final del felipismo, que fue muy trágico, con los escándalos de corrupción de todo tipo, en fin, aquellos años 90. O sea que de alguna forma se le intentó silenciar, ¿no? Sí, sí, bueno, era un puesto el suyo, que tampoco es de estos puestos de segundo nivel, de estar entre bambalinas, pero es verdad que él hizo una enorme labor del 81 al 95 para poner el CESID en el mapa y al final también se vinculó mucho a los escándalos del Partido Socialista para tratar de evitar que trascendieran, para tratar de que supusieran un desgaste para el Estado, porque él se consideraba un defensor del Estado, pero salió mal, salió por la puerta de atrás. Hay, Juan, anotaciones muy curiosas, que yo creo que de alguna forma rompen lo que siempre nos han contado, por ejemplo, la relación entre don Juan Carlos y Adolfo Subárez. No era tan buena como parece que nos han hecho ver. De hecho, el rey, decís en él, bueno, son unas anotaciones que escribe el señor Manglano, que cada vez le hacía menos caso. Sí, bueno, eso es una evidencia. Además, en este libro las notas de Manglano se recogen desde el año 81, que es cuando es director del CESID, es decir, después del 23F. En esa época, Adolfo Subárez estaba de salida, ya está en la etapa final, y no estaba en una relación buena con el rey Juan Carlos. El rey le confiesa a Manglano que tiene problemas con el expresidente en ese momento, que le hace cada vez menos caso, le cuenta algunos de los desplantes. En fin, la relación era mala, sí. Bueno, hay uno de los temas más polémicos que a día de hoy cobran, bueno, pues mucha actualidad, por lo que está pasando con el rey emérito. Es como se financió la transición en España, y en este libro queda claro. El rey Juan Carlos consiguió del rey saudí 36 millones de dólares para construir las instituciones democráticas, los partidos, el sistema de partidos, y don Juan Carlos tuvo, además, una ganancia de 18 millones de euros. Cuéntanos, primero, ¿cómo se produjo todo esto? Y si ves similitudes, bueno, pues sobre todo lo que estamos viendo ahora de las finanzas del rey. Es decir, si el origen de todo lo que hoy conocemos del emérito puede estar precisamente ahí. Vamos a ver, lo primero, esto que acabas de contar está en una nota. Manglano cada noche, al llegar a casa, anotaba en su agenda, una agenda de cuero, cada año, siempre la misma durante 20 años, anotaba lo que había hecho ese día. Lo que solía hacer era reunirse con el rey, con el presidente del gobierno, presidentes de grandes empresas, en fin, gente, o presidentes de otros países. Es decir, las notas eran de un interés máximo en cuanto a información, porque él se dedicaba a gestionar información. En el 89, en una audiencia con Manglano, el rey le confiesa cómo se financió la transición. Y eso es muy interesante, porque habíamos escuchado algunas cosas de dinero saudí, parece que se sonaba un poco, aquí lo confiesa con detalle. De la transición se sabe casi todo, muchas de las cosas, gracias a Pilar Cernuda, entre otras periodistas, pero sabíamos socialmente, políticamente, jurídicamente, pero cómo se financió y la cifra no se conocía. Y el rey le confiesa a Manglano que recibió 36 millones de dólares en los años 70 del rey saudí. Y luego, además, el rey saudí le dio otros 50 a título personal y a crédito cero para él. De esos 50, el rey invierte y gana 18 millones de euros. Entonces, yo no es que vea similitudes con lo que pasa hoy, es que está el origen en lo que tiene que ver con las finanzas de lo que pasa hoy en relación con el rey Juan Carlos. Es decir, que este dinero sirvió para financiar a los partidos políticos, a los sindicatos, a la Casa del Rey... La transición es un proceso modélico en el que se pasa de un régimen de una dictadura a una democracia en tiempo récord. Eso se tenía que financiar de alguna manera. Las instituciones del franquismo dejan de existir y al día siguiente había que apostar por otras instituciones, partidos políticos, sindicatos, la propia Casa del Rey, y hacía falta dinero. Aquí también se habla de que el rey tenía dinero guardado en Suiza. Hay una confesión que le hace Sabino a Manglano, Sabino Fernández Campbell, que fuera jefe de la Casa en esa época, en los 90, y le dice que el rey tenía 5.000 millones de pesetas en Suiza. Es una frase que deja ahí y que Manglano anota porque él se dedicaba a anotarlo todo. Y todos estos documentos, todas estas anotaciones han estado, me imagino, en una casa familiar encerrado sin que nadie lo hubiera visto hasta ahora. Sí, esto es el archivo del señor Manglano, que falleció en el año 2013 y tiene dos hijos que, pasados unos años, decidieron buscar un periodista que pudiera abordar con distancia, por eso buscaron un periodista más joven, de mi edad, no un periodista de la generación que conoció a Manglano, y tuvo mucha relación con la prensa, no siempre buena, aunque en algunos casos sí, y buscaron a alguien de otra generación y dieron conmigo, porque yo había escrito una biografía de mi tío abuelo, que fue el presidente de las Cortes, bueno, les pareció interesante el estilo, y a partir de ahí empezamos a trabajar, y cuatro años, y era de tal volumen el archivo, o sea, yo cuando llegué aluciné, porque es como la carta de los Reyes Magos de un periodista, ¿no? ¿Tú qué documentación quieres? La del jefe de la inteligencia de tu país. Un regalazo, un regalazo, pero es un trabajo. Entonces yo cuando lo vi dije, hay dos opciones, o dejo mi trabajo en ABC diario, o sea, dejo de ejercer la profesión en un periódico como ABC, con lo que eso significa, o me busco un socio, y pensando un poquito, no tarde mucho, decidí apostar por Javier Chicote, que es, aparte de amigo, compañero y un magnífico periodista de investigación. Y ahí ya, entre los dos, claro, la cara que puso Chicote, cuando le dije, oye, tú, mira este, le enseñé un cuaderno de estos a mano de Manglano, y claro, se sorprendió, no se lo creía. Se demuestra en este libro, Juan, también, que los dos problemas del emérito, que, bueno, pues siempre ha tenido, y no en los últimos años, como parece que nos tratan de decir, sino, según el libro, desde hace mucho más, son las finanzas y las mujeres. El caso más conocido, además de Corina Larson, es el de Bárbara Rey. Voy a leer un párrafo, muy breve, está en la página, es una conversación telefónica que mantiene don Juan Carlos con Emiliano Manglano, y le dice así, página 329, tituláis El chantaje de Bárbara Rey. Dice Emilio, es una conversación, tengo que contarte algo, verás, me llamó Bárbara Rey y me fui a almorzar con ella. Tuve algún gesto con ella, continúa don Juan Carlos. Le toqué el pecho. Esto pasó el 22 de junio, pues el 1 de junio, el viernes, llamó una persona zarzuela y dijo que tiene fotos, pide 100.000 dólares. Es un chantaje, replica Manglano, entre la interrogación y la exclamación. Le contesta el rey. Parece que es un guardia civil, ha enviado dos fotos en diapositivas, se lo vamos a decir al presidente del gobierno. Majestad, espere un poco, le aconseja Manglano. Como es que todo lo que nos han contado hasta ahora era verdad, y el chantaje también, un chantaje además que posteriormente, ahí eran fotos, también se tra... Bueno, había vídeos incluso, ¿no? Sí, a tenor de lo que anotó Manglano, que no tenía ninguna razón para mentir ni para inventarse nada, porque su trabajo era saber qué estaba pasando. Efectivamente, Bárbara Rey realizó un chantaje al rey en el 94 y otro en el 97. Algo que niega ella, publica... Ella lo niega todo. Estas son las notas de Manglano que coinciden mucho con lo que hemos escuchado durante tantos años. En el 94, esa comida que un fotógrafo recogió y que luego se convirtió en un chantaje. Y en el 97, unas grabaciones en vídeo en casa de Bárbara Rey, en las que se veía el rey con ella en distintas estancias de la casa. En el primer momento se le pidió, como bien has leído, 100.000 dólares. En el segundo, se solucionó, y esto es lo más escandaloso de todo, más allá de la cuestión de la vida privada, se solucionó con dinero público. Según anotó Manglano, se pactó con ella pagarle unas cantidades importantes durante 10 años. ¿Manglano se va porque piensa que el rey se estaba equivocando? No. Manglano se va en el año 95 porque salta el escándalo de las escuchas del CSID y después de otros muchos escándalos, él decide dimitir junto al ministro de Defensa y al vicepresidente Narcís Serra. Una crisis monumental. Probablemente la mayor antes de la que hemos vivido ahora recientemente en España. Él tiene una misión que es proteger al Estado. ¿De unas convicciones ético-religiosas? Sí, es una persona religiosa, es una persona de unas convicciones morales profundas, y es un militar. Es un militar al que se le encarga proteger al Estado. Un Estado que estaba naciendo en el año 81. A lo largo de los 15 años que es director del CSID, la ejecución de esa orden va cambiando. Al principio él dedicó muchísimo tiempo a controlar los movimientos involucionistas, intentos golpistas, post-23F, el terrorismo en aquellos años terribles. Después... Bueno, él estuvo amenazado por esto, además. Claro, claro. Bueno, estuvo amenazado e incluso se detuvo a dos, gracias al soplo de un confidente en el sur de Francia, se detuvo a dos chicas jóvenes que estaban ya haciendo vigilancias en su domicilio, en la calle Doménico Escarlate, aquí en Madrid. Pero él no se va por el rey, él se va por los escándalos del felipismo. Lo que pasa es que todos esos escándalos juntos al final suponían una enorme erosión para él, no solo para el gobierno, sino para el Estado. Hubo una gran campaña en aquel momento contra Felipe González, Felipe González cometió muchos errores y su gobierno estaba acorralado, y también al rey. Entonces ahí se conforma, que es la tercera parte del libro, una gran operación para tratar de derribar a Felipe González. Y él, que es el jefe de la inteligencia, está tratando de evitar que el Estado salga dañado. También es cierto que él se implica, o sea, digamos que él es por tratar de apagar fuegos o de ocultar cuestiones polémicas, no por haber hecho nada malo. Él en ese sentido fue ejemplar. Pero en todo caso, él hace una cosa que a mí me parece muy interesante, y se cuenta en el libro, que es decirle al rey, personalmente, y además después de debatirlo mucho y reflexionar por escrito, decirle al rey que se está equivocando. Y es en el año 90. Y Juan, ¿tú crees que le ha faltado eso al rey? Que muchos presidentes de gobierno, que muchas personas muy cercanas al monarca le advirtieran de que las cosas no las estaba haciendo bien, y de ahí lo que está ocurriendo. Absolutamente. Yo creo que al rey Juan Carlos, al que le tenemos que agradecer muchas cosas en este libro, entre otras, se cuenta bien el 23F, y por supuesto el proceso de transición, y tantas otras cosas en el ámbito empresarial y demás, en la diplomacia, en fin. Al rey Juan Carlos hay mucho que agradecerle. Pero el rey Juan Carlos también ha cometido dolor, y en España se le ha protegido. Yo creo que el presidente Felipe González fue perfectamente comprensivo con las cuestiones en las que el rey se equivocó. Y eso hay que decírselo, hay que decirlo publicamente, porque es así. Lo cual no quiere decir que la responsabilidad sea de Felipe González, pero, hombre, el presidente del gobierno yo creo que tiene que... Surtro cuando se tiene la información. Pero también hay que tratar de ser justo juzgando los hechos en el momento en que se producen. Y veníamos de la dictadura, empieza un país por hacer, y tampoco se sabía muy bien cuál era el papel del rey, hasta dónde podía llegar o hasta dónde no podía llegar. O sea que no es tan sencillo. Todo esto es complejo. Tanto Javier Chicote como tú sois periodistas de ABC, un periódico que sus principios fundacionales lleva la defensa de la monarquía parlamentaria. ¿En algún momento llegasteis a dudar si hacéis público esto por el daño que podría acarrear esto a la zarzuela? ¿O tenía tan buena materia desde un punto de vista periodístico que era irrenunciable? José Luis, haces que preguntándomelo, pero tú sabes cuál es la respuesta. O sea, nosotros... Yo quiero que lo sepan. Claro, claro, claro. Nosotros como periodistas, en cuanto tenemos acceso a esta documentación, lo único que queremos es publicarla. Bueno, pero esto en otros tiempos, no lo digo por el periódico ABC, por otros periodistas... No, yo entiendo que es polémico, pero es que... Se metería en un cajón y no saldría nunca de allí. En todas partes, en todos los periódicos hay principios que periodistas que entienden que defender los principios es ocultar la verdad, los ejercen de esta forma, ¿no? Pero nosotros no lo pensamos así. Y siempre, desde el principio, desde que planteamos los temas en el periódico, hasta que se publicó el libro, todo ha sido, la verdad es que una maravilla. Hicimos una serie de diez entregas en ABC con los temas más polémicos. Pero es que como le he dicho... De hecho, Juan, el rey emérito prologó ese libro al que antes referencia, el guionista de la transición, de tu... Las memorias de mi tío abuelo, que fue su... Tu tío abuelo, que era Torcuato Fernández Miranda, y no tuviese ningún complejo en decirlo que sea eso, que sea bueno. Este libro a veces duele. Cuando estábamos investigando, dolía un poco, porque veías cosas que no estaban bien, y no solo del rey, también de todo. Es que veías el estado por dentro, también cosas buenas, veías la verdad. En este libro no hay nadie que salga inmaculado. Todo el mundo tiene sus dos caras, la cara buena y la cara mala, y es la realidad. Y el libro es, como las notas de Manglano, absolutamente veraz y absolutamente honesto. Pero a veces duele, eso es cierto. En cualquier caso, respecto a la pregunta que me acabas de hacer, a veces somos monárquicos, pero no ciegos. Es decir, entendemos que una forma de defender la monarquía parlamentaria también es contar los excesos que el rey Juan Carlos en su momento cometió. Pero es lo que se están contando actualmente. Claro, pero eso no nos impide decir... Hombre, también contarlos de una forma elegante, saber explicar las cosas como son y no callarse nada. Pero eso no nos impide decir que la monarquía parlamentaria, en esto yo coincido plenamente con la línea editorial de mi periódico, es el mejor modelo para España en este momento, o tal vez aún más en este momento. Dices que este libro duele. Yo no sé si a Margarita Robles, que es el único personaje que sale en el libro, que actualmente tiene poder, digamos. Publicáis que ya pagó fondos reservados a la Casa del Rey para no dejar rastro. ¿Os ha llamado? ¿Alguien del Ministerio de Defensa os ha dicho esto que decís, lo que publicáis? Está bien, porque este libro, Javi y yo hablábamos mucho de cómo iba a ser la reacción de la clase política, sobre todo de la clase política anterior, pero también de algunas personas que siguen mandando, ante unas evidencias tan claras de comportamientos, por lo menos reprochables. Y nos sorprendió, cuando íbamos publicando, que había un silencio monumental. Nadie se atrevía. Pero claro, empezamos a publicar las entregas en ABC antes de que el libro estuviera a la venta. Por lo tanto, nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que no querían llamar porque no sabían qué más teníamos. Pues había más material, ¿no? Claro. Y había más material de Margarita Robles cuando publicamos en ABC. Una de las partes más impresionantes de este libro, que es una conversación, una reunión entre el ministro Asunción y Manglano durante tres horas. Asunción acaba de dimitir después de la fuga de Roldán y le cuenta a Manglano todo sobre cómo funcionaba el Ministerio del Interior. Y le cuenta cosas muy relevantes. Entre otras, que el señor Corcuera dio orden de mandar una carta bomba en el año 89 a un dirigente, creo que era diputado de Rivatasuna. Y que cuando el cartero va a meter el sobre en el buzón, no entra, lo dobla y explota. Y el que muere no es el diputado de Rivatasuna, sino el joven cartelero de 19 años. Es decir, que la guerra sucia llega hasta el año 89. En fin, esto nos pareció una de las exclusuras más duras que hay en este libro. Y la de Margarita también es bastante impactante, porque Margarita Robles llegó al gobierno de Felipe González como secretario de Estado de Belloc, el biministro, para limpiar esa imagen que tenía el Partido Socialista o el gobierno socialista en aquel momento con los casos de corrupción. Y resulta que una de las primeras cosas que decidió fue no solo seguir mandando fondos reservados a la Casa del Rey, sino dejar de hacerlo por talón y hacerlo en metálico, comillas, para no dejar rastro. Todo esto según cuenta el ministro Asunción. En cualquier caso, la ministra Robles ha respondido sobre esto en sede parlamentaria y también a la prensa y responde con generalidades porque realmente le molesta mucho esta información. Bueno, era tanto lo que escribía el señor Manglano, las anotaciones que hacía, que aparecen a veces aspectos que a la audiencia les va a sorprender, pero muy privados, incluso sentimentales sobre algunos ministros de entonces. Un ejemplo es el romance entre Miguel Boyer e Isabel Pressler, que fue un asunto de Estado. A ver, tuvimos, Javi, un debate en torno a cuestiones que se anotaba, que leímos en las notas de Manglano, sobre la vida privada de muchas personas, de muchísimas personas. Solo hemos publicado lo que tuviese una trascendencia pública. Nosotros no hemos querido hacer un libro rosa. Pero es que, en este caso, Manglano lo anotaba porque había un verdadero problema sobre qué iba a pasar en el gobierno. Y si iba a haber una crisis de gobierno o no, si Boyer estaba centrado o no. Hay otra anotación que le genera a Felipe González un gran problema. Y es que, según le cuentan, a Manglano Solchaga bebe. Entonces, no es una cuestión de que beba. Era la frase, ¿no? Claro, Solchaga bebe, dicho entre comillas, anotado entre comillas. No era una cuestión de que Solchaga beba o no beba. Es una cuestión de que no cumplía sus funciones o le impedía cumplirlas en sus plenas facultades. Pues este tipo de cosas las hemos contado porque considerábamos que si Manglano las anotaba es porque tenía una trascendencia y existía un temor o una preocupación desde el gobierno o desde el presidente del gobierno, Felipe González. Juan, antes de pasar a los tertulianos para que también te hagan alguna pregunta. Conoces muy bien la transición, has escrito varios libros sobre ella. Conoces muy bien la actualidad política, eres un gran cronista, incluso parlamentario. Gracias, hombre. ¿A qué huelen peor las cloacas? ¿Las de aquella época? ¿Las de ahora? Qué buena pregunta. Las cloacas del Estado. Las cloacas, sí, sí. Bueno, yo creo que, a ver, hay que ser, hay que tener los peces en el suelo, en los estados modernos, supongo que en los antiguos también, pero en los estados modernos hay espionaje, hay inteligencia, y ahí pasan cosas. Esto es como Casa Blanca, ¿no? No podemos decir aquí se juega y sorprendernos. Sabemos que pasan cosas. Y sabemos que los servicios de inteligencia muchas veces pasan líneas rojas por conseguir información en defensa de su país. Y eso pasa. Luego podemos comparar escándalos. Pero yo creo que, si tenemos que hacer una valoración y un titular a tu pregunta, es que en los años 90 había más olor, mal olor. Mal olor. Aquello, hubo un momento en el que era brutal, aunque también es verdad que en los años 15, ahora se está investigando el caso Kitchen, que me parece que es una auténtica barbaridad, un exceso monumental desde el Ministerio del Interior. Y siempre ha habido escándalos y siempre los seguirá habiendo. Lo que hay que hacer es estar preparado para poder evitarlos y controlarlos. Pero no sorprendernos. Te puedo hacer mil preguntas, Juan. Podríamos estar aquí toda la noche. No lo queríamos, ¿eh? ¿Verdad? Muy interesante. Muy interesante. Y qué bien tener ese material. Albert. Y qué bien que llegue a Fernández Miranda y a Chicote, que son magníficos. Pero me cuentan que Manglano ya iba a Estoril a visitar a don Juan de Borbón. Es decir, que era un monárquico empedernido. ¿Qué opinión tenía del rey Juan Carlos? ¿Era juancarlista? ¿Era monárquico? O a lo mejor se desengañó de ambas cosas. Pues era juanista de convicción durante su infancia y su juventud. Él era uno de los últimos juanistas, porque era más joven que los que en los años 50 o 60 iban a ver a don Juan de Estoril. Pero él era un monárquico empedernido. Y como buen monárquico, entendió que había que pasar de don Juan a don Juan Carlos. Que esto está muy de actualidad. Que un buen monárquico entiende que la institución está por encima de las personas. Y en este momento hay que pasar de don Juan Carlos a don Felipe. A lo mejor confundir monarquismo o defensa de la monarquía con cortesanismo es el error. Yo creo que él era un defensor de la monarquía parlamentaria por convicción y hizo todo lo posible por proteger al rey. A veces demasiado. Pero siempre con lealtad a la institución y con lealtad al Estado. Bueno, yo he leído el libro hace cuatro meses, ¿fue cuando salió? Sí, por ahí. Y además creo que te llamé. Fue apasionante libro. Apasionante libro. Porque efectivamente ves las cloacas del Estado, pero también las grandezas. Sí, por supuesto. Yo he conocido muchísimo a Milo Manglano. Muchísimo. Pero muchísimo. Fue de los que lo he conocido de verdad. Y te respetaba a ti. Y a su mujer. A sus hijos no, porque como sabes vivían fuera. Sí. Pero los he conocido mucho. Y de las cosas que más me ha sorprendido ha sido que él escribiera todos los días. Sí, sí. Porque además, vosotros lo describís muy bien en el lenguaje, todo eso. Y luego, por cierto, aparte de la labor de expurgar de aquellas cajas, porque sé que eran cajas, cómo lo ibas colocando en su contexto. Porque si no lo hubierais hecho, probablemente la gente que no vivía aquella época no se habría enterado de la mitad de las cosas. A mí, de las cosas que más me sorprenden es esa minuciosidad con la que todas las noches apuntaba todo. Tú cuentas una conversación con Tania Asunción, que verdaderamente es estremecedora por el contenido. Pero hay una segunda conversación también con Tania Asunción, que también es en el mismo sentido. Es decir, que, hombre, Tania Asunción confiaba en Manglano, porque más era el jefe de los espíritus de inteligencia, además era amigo personal suyo, y hablaba con él, despachaba con él casi antes de ser ministro, o después de ser ministro, durante el tiempo que fue ministro, pero que luego, que Emilio Manglano, que lo contara. O sea, tú que ya conoces el personaje a través de lo que ha escrito. ¿Cómo habéis entendido, Javier y tú, o cómo os habéis explicado que el jefe de sus espíritus de inteligencia, que es quien los monta por primera vez en España con una cierta entidad, es el, en el CSID, y ahora ya es CNI, lo consideran el héroe, porque es el que... El padre de la inteligencia española. Efectivamente. Es el que entra en contacto con otros servicios, el que monta toda la tecnología, el que abre las puertas a las mujeres, es Emilio. Es decir, era un héroe. Lo consideran un héroe, como bien sabéis, tienen allí un... Lo único que hay en el edificio, en los edificios de allí, es un busto de Emilio López Manglano, porque para ellos es el padre de todos ellos. Sí, sí lo es. ¿Cómo entiendes tú que ese hombre, que he conocido muchísimo, que era de una rectitud absoluta, a llegar por la noche a hacer todo lo contrario que debe ser el responsable de los servicios de inteligencia, que es escribirlo todo? ¿Cuál es vuestra...? Yo creo, Pilar, le hemos dado muchas vueltas a esto, y no hay una respuesta cerrada, pero después de tanto pensar al respecto, creemos que él, primero, cogió... ¿Sus hijos no nos han dado ninguna clave a esta pregunta que hace Pilar? No, no. Él tenía el hábito, desde antes de ser director del CECID, de tomar notas de sus reflexiones, de los cursos en los que participaba, de sus lecturas o de sus avances en el ejército, o de las actividades para defender a don Juan. O sea, era un hábito en su vida, lo que pasa es que no tan intenso, y no de una trascendencia tan grande. Yo creo que él necesitaba reflexionar cada noche sobre lo que había vivido, entonces anotaba lo fundamental. Era una forma de fijar, yo creo, ideas, de fijar información, porque al final su trabajo era gestionar toda esa información, conseguirla y gestionarla, en beneficio del Estado. Claro, de ahí a que se haga pública, hay un salto. Evidentemente, él nunca hizo público ningún documento en vida, y cinco años después de su fallecimiento son los hijos los que toman esa decisión. Una decisión que me consta que fue controvertida, pero que tomaron en conciencia porque consideraban, y tenían razón, que la figura de su padre no estaba bien valorada en la opinión pública española. Por lo tanto, y después de darle muchas vueltas, Javi y yo consideramos, y es una frase de Javi, de Javier Chicote, que este fue su último servicio a España. Él defendió al Estado hasta el final, pero vio muchas cosas que no le gustaban, y entendió que para que todas estas cosas no se repitan, había que sacarlas a la luz. Lo cual es un debate muy complicado, porque cuando empezamos a publicar nosotros había mucha gente, amigos, compañeros, a los que respeto, que decían esto había que haberlo dejado en tierra. Gente que pensaba que el servicio era dejarlo en el olvido. Y otros, sin embargo, nos decían enhorabuena, lo que hace falta para que las cosas no se repitan es publicar. Yo estoy, evidentemente, en la segunda parte, pero es un debate muy interesante. Y a mí me parece que al final Manglano hizo un gran servicio porque todo esto nos permite conocer de verdad lo que sucedió. Y eso, como periodistas, es un... Y ahora es el turno de los historiadores que tendrán que entrar en el archivo. Yo creo que la verdad, Juan, nunca hay que enterrarla. Claro. Quizá hay que... Cuando estamos hablando de estas verdades tan duras, pues a lo mejor sí que hay que trasladarlas un poco en el tiempo, como ha ocurrido. No tendría la misma trascendencia si hubiera salido entonces. Claro. El libro, en efecto, es un bombazo, sin lugar a duda, por el material que habéis manejado, que es un material espectacular, en el cual se habla de una España en la que reinaba la homertad. Ojo, es un libro que lo que dice es que en España reinaba la homertad. La homertad no solo los políticos que rodeaban al rey, a los servicios secretos, en fin. Yo estoy convencido de que todo esto, efectivamente, lo sabía Felipe González. Probablemente lo sabría todo Aznar. El propio Puyol también estaba, yo creo que perfectamente al corriente, cuando decía aquello de... Si movemos el árbol, si movemos el árbol... A estas cosas se refiere. Si movemos el árbol... Es decir, es que hay muchas cosas feas que yo podría decir. En definitiva, la labor de Manglano, de alguna manera, fue proteger al Estado de todos esos escándalos. Lo del rey mérito, empezando por el rey, hombre, que tuviera una cuenta en Suiza con 5.000 millones, que cogió de no sé dónde, que le regalaba al rey saudí, el otro, las comisiones... A mí me parece un escándalo, sin lugar a duda, del que no sabíamos nada. Ya no voy a hablar de los temas de falda, que a mí, lo que haga uno en su vida personal, mientras que no salte al escándalo... No, pero es que sí saltó al escándalo. Y eso no lo cuidó para nada el rey de mérito. Y no lo ha cuidado hasta hace cuatro días. Ahí está Corina que le tiene en la corte de Londres. En definitiva, ¿tú hasta qué punto crees que la homertad no solo han participado los políticos, digamos, del núcleo duro de la política, sino también los propios medios de comunicación? Sí. ¿O periódico? Sí, todos. ¿O periódicos? La prensa en general. El diario. O sea, todos... No se podía hablar. Pilar, acuérdate. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo creo que una buena parte de ese material, los medios informativos sí tenían... Sí tenían... Teníamos rumores, teníamos rumores nada más. No, no, no. Mira, yo siempre lo digo, Carmelo. A mí nadie... Acuérdate de lo de Prado y con lo de Carvajal. O sea, estaba sabiendo que era una especie de estaferro. Vamos a ver, vamos a ver. Cosas que cantaban. Vamos a ver. Y no se dijo nunca nada. Vamos a ver. Yo como Anolo... Vamos a ver, vamos a ver. Yo como... Por alusiones, porque yo soy periodista de aquella época. Yo como Anolo Prado he hablado centenares de veces, centenares de veces. Y él, yo recuerdo un día en su casa, en La Palmera, en Sevilla, llena en el suelo de rodillas los dos, lleno de papeles, explicándome todos los papeles y todos los negocios. Entonces, él juraba y perjuraba que él jamás ha llevado negocios del rey. Entonces, teníamos rumores. Él tenía negocios del rey. Me refiero a negocios espurios del rey. Él te contaba todo de Javier de la Rosa, Mario Conde, cómo era una campaña contra ellos. Es decir, a lo mejor fuimos idiotas. Y que quisimos creer a quienes no debían ser creíbles. Pilar, lo de Bárbara Rey lo sabían hasta mis niños. Bueno, pues... Hasta mis niños lo sabían. Bueno, rumores, te digo. Pero no había pruebas. No había rumores. No había pruebas. Y cuando ibas a por las pruebas, en el caso... Yo como Anolo he hablado muchísimo sobre esto. Lo negaban tajantemente. Y un día le dije, yo no sé, Manolo, si eres el personaje más leal al rey o que eres un mentiroso. Dice, cree lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pero... Vamos a escuchar la opinión de Javier de la Mirada. Bueno, yo es que en realidad a mí me parece muy interesante escuchar a los periodistas de la época. Es verdad que visto desde hoy, y con todo lo que aquí sabemos, yo creo que no es una cuestión de la prensa en particular, sino general. La figura del rey, que el rey en el año 80, sobre todo en el año 81, pero ya no es que fuera intocable. Es que era enormemente popular, querido, cercano. No lo sé. Lo de las mujeres nos interesaba cero. Yo insisto en el hecho de que no se puede juzgar en aquella época con los ojos de esta, porque afortunadamente el nivel de exigencia y transparencia y ejemplaridad que exigimos es 20 veces mayor que entonces, que era otra cosa. Juan, no había pruebas de nada, aunque oía rumores. Entonces intentabas averiguar y te encontrabas con una pared. Yo te aseguro que a mí, y nos conocemos desde hace muchos años, a mí nadie, nunca, en la zarzuela ni en el gobierno, me dijo el rey es intocable. Nunca. Bueno, perdón. Nunca. Pero que lo era. Los medios, claro, pero lo era. Pero lo era. A veces lo era. No se podía tocar. En ningún medio de comunicación se atrevían ni siquiera a sugerir que podía haber algún tipo de escándalo. Perdona, perdona. Lo de los 100 millones de dólares está publicado. En aquel momento lo publicamos muchos, ¿eh? Y Jesús Cachó le dedicó incluso un libro. Sí, pero... Claro. Y hablamos de la donación. Que él se quedara y metiera en una cuenta en Suiza, es que no es lo mismo. Ya no lo sabemos, pero que hubo una donación de 100 millones, vamos a ver. Hay algo que la gente, que nosotros sí sabíamos. Y es que monarquías árabes ayudaban a una serie de monarquías occidentales y exmonarquías. Eso se sabía perfectamente. Sí, pero... Hay una serie de... No, no, no. Déjame hablar. Déjame que... Se nos acaba el tiempo. Claro, no. Pero entonces, una donación... No, pero es que eso es lo que no sabíamos. Lo de la donación sí lo sabíamos. Vamos, lo publicamos y hay un libro de Jesús Cachó. A ver, para terminar. Los grandes medios generalistas, en los que hemos trabajado todos, hasta que no ocurrió lo de Urdangarín, no se acabó la omerta. Esa es la realidad. Yo recuerdo cenas de Navidad con una señora de la que habéis hablado aquí, que nos enseñaba las fotografías de las que habéis hablado aquí a todos los de la cena. Eso era público. Pero la... Y regalos a otras personas, hechos con dinero, todo eso se sabía. No con el detalle, es verdad, que publicamos ahora, no con las cifras, no con las cantidades, pero bueno, la cuenta Soleado se sabía y otras muchas cuestiones se sabían. Y la omerta se rompió con el caso Urdangarín. Y este país lo que tiene de malo es que nos vamos de la omerta más secreta a la lujuria más salvaje y deberíamos aprender un término medio. Juan, ¿están contentos los hijos de Manglanos con el resultado de este libro? Sí, hombre, en la medida en que la figura de su padre vuelve a estar en la palestra y además hay que hacer un reconocimiento a los hijos porque no es fácil, no es fácil dar este paso y hay mucha gente a la que le ha sorprendido que se haya publicado un libro de esta intensidad informativa. Además que aquí solamente recogéis lo que él escribe. No hay opinión, no hay más investigación. No, nosotros hemos hecho una gran crónica. Bueno, sin quitarnos mérito, pero nos hemos invitado casi a contextualizar las notas de forma que cualquier lector, no solo los protagonistas, sino cualquier lector, lo pueda entender. Y yo creo que ha salido más o menos bien. No, lo leyeron porque yo hablé con ellos, pero bien, bien. Y ellos, yo les dije de primeras que yo no iba a hacer una geografía de nadie, que haremos un libro lo mejor posible, pero dentro de lo que los papeles revelaran. Y ellos fueron absolutamente respetuosos, lo cual revela que son personas íntegras. Este libro lo han escrito, el primer escritor de este libro, el primer redactor, es Manglano. Luego, la decisión que toman los hijos es muy importante, por eso este libro se publica. Y luego nosotros hemos hecho, Javier Chicote y yo, hemos hecho el esfuerzo de redacción. Ya lo ven, el jefe de los espías, el archivo secreto del general Manglano, consejero del Rey, director del CSID, del 23F a la caída del felipismo. Va por su quinta edición cerca de la sexta, ¿no? Yo creo que estamos ya a punto. A ver si hay suerte. A ver si a partir de que se... Se animan los espectadores. Pues es más. Gracias, Juan, por estar aquí. Un placer, gracias a vosotros. ¿Te gustaría estar aquí como los tertulianos, en vez de entrevistado como tertuliano? Hombre, a mí me gusta más preguntar a que me hagan preguntas a mí, pero bueno. En breve te llamo para que vengas aquí. Cuando queráis. A Cuestión de Pirates. Gracias. Gracias.